Preguntaste sobre la reunión de Iglesias y Montero que se reunieron en secreto en Bolivia con la diputada de Morales que negoció los pagos a Neurona. Cuéntanos exactamente qué consiste esta noticia y cómo influye también en todos los procesos judiciales de Podemos. Pues mira, influye decisivamente en una cuestión que tiene parada Dolores Delgado, la Fiscal General. Toda esta información que estamos aportando tiene que ser certificada por la Fiscalía General de Bolivia en una citación que ya la ha realizado para que testifique en condición de testigo, por el momento, Pablo Iglesias. Eso está trasladado desde el 4 de enero a España. Desde el 4 de enero Dolores Delgado tiene paralizada esa petición de testifical de no solamente Pablo Iglesias, sino también Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, Iñebo Errejón y Baltasar Garzón. A las cinco personas las tiene citadas para declarar en condición de testigo. Y lo que quiere comprobar efectivamente es si hubo esa ruta de envío, porque lo que parece claro y lo que parece evidente es que se le pagó determinado dinero a esta consultora neurona, dinero que tiene toda la sensación de que estaba conectado con Podemos, aparte de otra serie de pagos que salieron del gobierno de Evo Morales con destino a la cúpula de Podemos, ya fuese a través de la Fundación CEPS, ya fuese a través de otro tipo de pagos, con un único fin que era prepararles para que fuesen montando el partido. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana en tu programa a las 22 horas aquí en Distrito Televisión. Y además con nuevas novedades, con nuevas exclusivas que solo las sabrán aquellos que te vean. Ahí estaremos, sí señor, dando todo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo.